¿Qué es el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos? Un mecanismo complementario al Régimen de Protección Internacional de Refugiados que el gobierno ha decidido implementar para ofrecer resguardo a las personas que huyen de su país de origen y que se encuentran en alta condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la realidad migratoria, pues hoy Colombia ya registra 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000 se encuentran en condición irregular. ¿Cómo se llevará a cabo la implementación del proyecto? Se implementará en dos fases. Fase 1. Se creará el Registro Único de Migrantes Venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización. Todo el trámite se realizará de forma virtual. Fase 2. Expedición del Permiso por Protección Temporal. ¿Cómo funcionará el Estatuto? Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida entrarán en un trámite que busca estimular el tránsito de un régimen de protección temporal a un régimen ordinario, de tal manera que en una vigencia de 10 años los postulados podrán adquirir una visa de residentes, lo que permitirá la integración de la población a la vida productiva del país a partir de su regularización. ¿Quiénes podrán acceder? Estará dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentren en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un permiso especial de permanencia. Además, se beneficiarán a quienes sean solicitantes de refugio o quienes estén tramitando una visa ante la Cancillería. Frente a los irregulares, podrán beneficiarse aquellas personas en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes de la entrada en vigencia de la medida. Importante recordar que con la entrada de este proyecto no se expidirán y prorrogarán ningún permiso especial de permanencia y aquellos que se encuentren vigentes harán tránsito al permiso por protección temporal en cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente estatuto.